seguimos en hollywood disney nos falta mucho por ver y ahora vamos a visitar a walt disney estamos en un lugar que parece un museo donde estamos viendo fotografías del creador de este mundo el mundo de disney él es walt disney este es el personaje el creativo de todo está ahora me la empresa creíble que una persona un dibujante y creativo creo un pequeño ratón llamado muy bien y sobre él construyó lo que es todo el mundo de disney que son los hermanos disney de disney bros este lugar recrea el lugar creativo de woe su escritorio, su tablero de dibujo, su silla y él dibujando ahí, mira Mickey Mouse ese es el personaje que lo llevó a la fama a Walt Disney interesante muchas personas solamente ven el acabado final pero no el trabajo que se hace todo lo que enseña el creativo va buscando las formas el gusto todo lo que encierra la creatividad y poco a poco vas armando todo el personaje le va dando vida, forma color y lo lanzas al público el público lo acepta le gusta y te hace vamos ahí está Walt Disney detrás de él se nota lo que vendría a ser Disney más conocido ahora como Disneylandia acá está él él mostrando el bosquejo del castillo toda la historia todo lo que se creó para llegar a lo que es el día de hoy miren esto supuestamente es Disneylandia la maqueta de cómo sería el parque la maqueta la maqueta aventuralandia main street la calle principal fantasilandia tomorrow land todo es la historia de el mundo de Disney cómo se creó cómo lo formaron y quién fue el creativo acá ya llega Disney al cine mire todo lo que al principio vimos un dibujito en un tablero de dibujo con el tiempo llevó al cine la princesa de Disney la maqueta ¡Suscríbete al canal! Y acá llegamos al Walt Disney Theater, el teatro de Walt Disney. Personajes de película, rojas, vestimentas. Acá se está presentando Percy Jackson y las Olimpiadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una Coca-Cola, unas papitas, una deliciosa papita. Una ensalada, un tapolito. Este es el yaki bowl chicken. Este es el almuerzo, el nil nil. Te voy a saborear algunos momentos. Siempre una dieta sana, amigo. Hay que cuidar el cuerpo. Esta soda, por si acaso, es Cervo Diet. Siempre comida sana para seguir caminando y disfrutar de la vida. Vamos a probar y después les cuento cómo es tú. Esto es Disney Honey. Amigos, hemos llegado a la parte donde está Walt Disney Theater, la zona de Toy Story. La película, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. De Woody, de Walt Disney Theater, aquí. Aquí ustedes van a vivir la fantasía de la película. Allá vemos toda la iglesia, hasta el infinito, y la almaza. Ahí están los juegos. Los niños ingresan a esta zona, cuidar, abrir con niños, de todas las edades. Miren los colores. Pienso, no sé qué bien, todo esto. Touch your hyperdrives to hyperactive. Your mission here is playtime. And lots of it. Miren, amigos, ni siquiera son los juegos. Uno de los tantos juegos. Yo soy de todo, de todas las edades. Ninos, garullos, con todo. Adivatecha. ¡Qué emocionante es caminar por aquí! Miren todas las personas cómo se divierten. Estar aquí es vivir la película de Toy Story. Son más de 25 años de su estreno. Toy Story y todos sus personajes. Esta película fue producida por Pixar Animation Studios y lanzada por Walt Disney Pictures. Esta es la historia de los juguetes que toman vida cuando los humanos no lo están viendo. Toy Story fue la primera cinta animada completamente con efectos digitales en la historia del cine. Fue realizada totalmente en computadora. El vaquero Woody con la voz de Tom Hanks y el guardián espacial, voz Lightyear con la de Tim Halley. Esta película cambió el mundo de la animación para siempre. Ya son cuatro películas de Toy Story y estando aquí solo me queda decir ¡Hasta el infinito y más allá! It's all set up for you to take a spin around the galaxy. Here's hoping the claw chooses you. Estamos aquí con el famoso batería. ¡Muy bien! ¡Me emociona! ¡Hey, hey, partners! Buzz says riding with Slinky Dog on the coaster set reminds him of flying. Not that he can fly. After all, he is just a toy. Thank you for being here. ¡Muy bien! ¡Miren! ¡A quién encontré aquí! ¡Al más famoso! ¡Al guardián espacial! ¡Vos Lightyear! ¡Siempre rodeado con niños! ¡Siempre rodeado con niños! ¡A quién no se lee! ¡Siempre rodeado con niños! ¡Siempre rodeado con niños! ¡ErroBRAND跳on! ¡Esto es! ¡Siempre rodeado con niños! La Bella y la Bestia es uno de los cuentos más hermosos. La Bella es una chica brillante, bonita e independiente que sale a rescatar a su padre pero es tomada prisionera por una bestia en su castillo. Ella se hace amiga del personal y aprende a ver el interior de la bestia y conoce el corazón bondadoso del verdadero príncipe. Esto es una linda historia de amor. La Bella es una chica brillante, bonita e independiente como decimos en Lima, la hora del lonchecito. En el Starbucks, un tiqui de banana y vamos a saborear tranquilos en estos momentos un lonche peruano. Amigos, estar en este lugar es regresar a su niñez. Y yo cada vez que vengo a Disney me vuelvo un niño. Entro a los juegos, me divierto, camino, tiendas, lugares, restaurantes, todo para conocer más el mundo de Disney. Un mundo más que nos transporta en nuestra niñez. Al menos yo, desde niño, he tenido a mi lado a Mickey, siempre. Mi padre nos enseñaba lo que era a Disneylandia. Muy lejano en esas épocas para mí, realmente. Pero siempre hubo en mi hogar un Mickey Mouse, una revista, fotografías. Y eso es lo que va alimentando el espíritu de Disney durante toda una vida para cada tipo de persona. Hoy ya puedo venir, pero puedo dar, digamos, entre comidas, el lujo de venir y pasar unos días inolvidables. Y estos días que voy a estar acá, voy a grabar y voy a compartir con ustedes también para que conozcamos juntos Disney. Esta vez nos tocó Hollywood, Hollywood Disney. Mañana, Magic Kingdom. Mañana, otro parque temático de Disney aquí en Florida. Así que ya saben, conéctense a mi canal, suscríbanse y acompáñenme. En esta aventura de la niñez. Aquí, en el mundo mágico de Disney. Amigos, nos vemos en nuestro siguiente video. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos. Y ya nos vemos. Bye, bye. What's up? ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!